Ya no nos queda nada para disfrutar Grand Theft Auto V Y fijaos, ya podemos ver como va a ser ese mapa Y es que se ha filtrado un mapa que parece ser totalmente verdadero Se habría filtrado de una guía oficial de Grand Theft Auto V Por cierto, para este juego yo creo que si que conviene tener una guía Ya no os digo para ir avanzando la aventura Eso lo que mola es ir avanzando cada uno por su cuenta Pero si que es cierto que es tan grande la ciudad Es tan grande el terreno que nos vamos a encontrar Que habrá rincones que tengan miles de secretos Y una guía ya sabéis que nos desvela cada uno de esos rincones Nos ayuda a aprender mucho sobre un título tan novedoso como este Como este Grand Theft Auto V, fijaos en el mapa Desde luego lo más impactante es todo el campo que hay Todas las zonas desiertas que podemos encontrar para perdernos Cuando estemos hartos de la ciudad Ya sabéis donde podemos ir ahí con nuestros squads En fin, Grand Theft Auto V desde luego que no deja de sorprendernos La ciudad parece bastante grande también Y ojito que no os engañen las apariencias Porque aunque en el dibujo lo veáis todo bastante concentrado en el mapa Luego pues ya habéis visto las imágenes de como es cada zona de Grand Theft Auto V Desde luego estamos sin duda alguna en el título más grande jamás creado por Rockstar La ciudad más grande que habremos visto en cualquier Grand Theft Auto Aquí lo vamos a tener en el Grand Theft Auto V Impresionante filtración la de este mapa Y ojito porque al haberse filtrado podrían filtrarse más cosas Información que quizás no queráis conocer Así que mucho cuidado con lo que veis por ahí